pues os comento vale un parche que no hay como o sea un evento que no comentado en el parche vale que se me ha pasado por alto es que aquí en granja finto al lado de belia hablando con el npc martín afinto os tira un punto de energía y se habilita este evento vale este este nuevo nodo de evento así que mandáis recomendable un goblin de artesano o lo más rápido que tengáis quitáis un nudo del alrededor si queréis lo que sea pero mandar lo más rápido que tengáis cada cinco horas me tarda a mí y os mandan bolsita que puede tocar hasta una skin así que aprovechar este evento que está bastante interesante gente